Y nuevamente llegó tu grupo continental Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Suéltame de amor, rompe esas cadenas mamita linda Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así No quiero vivir así Llego metido, me haces un ruido Suéltame, déjame vivir Que me tienes de mamarrado, no me deja respirar Tu celos me vuelve loco Yo quiero vivir así Ay, ay, mira que bueno La última noche pasaré contigo y será el final Pero sin regreso que no se cambia Te perdonaré Oye, José, José La última noche pasaré contigo y será el final Pero sin regreso que no se cambia Te perdonaré Te perdonaré Y con las manitos arriba, las manitos arriba Así Sí, sí, sí Y sobre ese grupo continental Bueno, beso Bueno, beso Yo quiero todo todo día sin herida Yo quiero como tu amor y a mi familia Porque saben que jamás tú me has querido Vuelvo sin amor a mi, yo ya lo olvido Mujerme porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues mi vida es equivocada Y mi vida es equivocada, mujer Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Y aunque tú dices Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú dices Cómo me ha dolido Cuando me dijiste De echarme al olvido De echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido De echarme al olvido Oye, cuirichando Cómo me ha dolido Gracias.